Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider Clásicos, estamos en el nivel de autor de los Tomb Raider Clásicos llamado Vision of Future creado por Lara Chakroft91 y nos encontramos en el inicio del tercer nivel y el último de Glasgow De este nivel de autor llamado Church Tower, Torre de la Iglesia, no, oh sí, 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 de la Iglesia, sí, de la Iglesia, que estaba confundiendo por un momento Iglesia y Catedral, pero Catedral es Cathedral Y no, es Church, Church es Iglesia, sí Eso, eso lo puedo confirmar, sí, no hay problemas en afirmar eso, lo que no sé es que habrá que hacer en este inicio Sí, sí Lara, vale, ya me he enterado de que hay que ir por ahí, pero es que de momento no se puede llegar, cálmate Pero porque hay fuego por todos los lados Hay fuego por atrás, fuego por delante, joder, habrá fuego hasta en mi culo, tú Y si me tiro ya por la tirolina que ocurre, no... No lo sé Hay muchos caminos aquí, eh, no sé, aquí hay algo que me preocupa Vale, hay una puerta cerrada allí, hay una trampilla y luego tenemos un camino para llegar ahí Pero parece que ir por la tirolina ahora mismo es inútil Y si vamos, parece que estas plataformas son para volver aquí O sea, que estas plataformas, a priori, no es que hagan falta del todo Aquí tenemos un tramo de techo O sea, que el objetivo es abrir esa puerta del otro lado de la tirolina, ¿no? Quiero entender eso al menos Bueno, ayer iba a grabar el nivel de autor, pero no pude Porque me he estado pasando un juego que me ha encantado No pensé que me fuera a gustar tanto, pero... Lo ha hecho el Unravel 2 Que, bueno, a día de hoy que estoy grabando esto Estoy publicando un vídeo por día del Unravel 2 en el canal Y... joder Me ha parecido un gran juego, sobre todo La música Me ha parecido colosal No me la esperaba tan buena, la verdad Una pasada, tío Y por fin Por fin hemos podido traer un juego oficial al canal Que no sea Tomb Raider después de tantos meses Estaba anhelándolo ahí con todas mis fuerzas Porque, aparte de directos The fuck, esta escalera está bugueada Solo se puede subir así Y estoy por el medio de la escalera Pues eso, juegos oficiales en el canal No me había pasado ninguno Eh... en vídeos De... de... bueno Que no sean niveles de autor de Tomb Raider Todavía... Todavía han sido niveles de autor de Tomb Raider En vídeos Pero es que... Juegos como tal no había hecho ninguno Después del Cube 2 Que fue el último Pues por fin pudimos hacer otro Que es este Unravel 2 Ya digo que me he quedado gratamente sorprendido Con el juego Y lo de los directos Es algo que me gustaría hacer alguno De vez en cuando Pero... No encuentro del todo bien el momento Quería empezar el Banjo Tu Y un día de estos Pero no sé, no sé Vale, se ha abierto la puerta Ya podremos ir hacia allí Que a lo mejor Hay un tiempo muy inestable Por aquí en los próximos días Así que... Lo mismo No podemos hacer nada Y tenemos que aplazar El directo Que quería hacer hasta otro día Pero bueno Y a priori en el siguiente Directo Subiré el bitrate Un poquillo A 3000 Para juegos clásicos Creo que con 3000 Está perfecto Ya Ya con 2500 Está bien también Pero bueno Puedo subirlo más Así que Por lo visto Si quisiera Podría poner el bitrate Yo que sé A 40.000 O cosas así de bestias Vale Hay que pararse antes A 40.000 Sí Como tengo 50 megas He subido ahora No sé Eso es lo que tengo entendido Todo sería cuestión De hacer pruebas Creo yo Para ver cómo van Unas calidades Y cómo van otras Pero con juegos clásicos Tampoco merece mucho la pena Indagar demasiado ahí Esto es el Tomb Raider 3 Tío Como que no guardo tan a menudo Y lo pago caro Vale Es que no sé qué hacer aquí ¿En serio era eso? LOL Había que rodar ahí Para evitar caer Hostia No me lo puedo creer ¿Qué? Vaya secreto Más random Por favor Como prácticamente Todos los que estamos Cogiendo en este nivel De autor No está viendo Secretos normales No No se está viendo Joder Ahora tengo que pasar Por los fuegos Estos de los cojones Bueno pues A la primera Oye Ha sido cagarme En la puta de los fuegos Y los paso a la primera Yo no entiendo nada Pues nada Ahora sí Ya podemos cruzar Por la tirolina esta Cuidado con la trampilla Porque caigo en ella Y capaz que Que se abre Y adiós Muy buenas Este huele A lugar de enemigos Pero de aquí A Lima Vamos La capital de Perú No me quiero meter ahí De momento Esta escalera de aquí ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Uy la ambientación Se ha bugueado ¿No? No debería estar sonando Esto aquí dentro Ah Hay una trampilla Vale Quizá más tarde Se habrá eso Ah vale No No se había bugueado Simplemente no había llegado aquí Este nivel Está un poco oscuro Pero bueno Se va soportando Joder Hay demasiados ductos A mí no me jodas Esto es una puerta Sí No hay nada más Podemos ponernos de pie En algún momento Molería bastante Aquí sí Aquí quiero recordar Que había enemigos ¿No? No sé Puede que mis recuerdos No estén muy acertados Como de costumbre Aquí arriba Hay inducto Otra vez Esto ya empieza a ser abusivo Tío Ah no No es inducto Esta vez Vale No veo muy bien Pero bueno Arriba sí Ducto Bueno Por razón dura este nivel Media hora Por lo menos Normal con tanto gateo De por medio Ah que estamos en el exterior Encima ¿Para qué? Como no hay una llave o algo No sé Me da cosa Ir por aquí Sin los objetos Necesarios ¿Eh? ¿Ah? Hay un botón aquí Vale Mira es un enemigo Eso estaba esperando yo antes Buah Ahora es que tengo que volver por aquí Me va a atacar ese tío Mientras bajo Supongo Y me aparece ahora Nave de esas Pues es muy tarde ya Y dudo que pueda entrar Por un lugar tan estrecho Como este Y si lo consigue Mi más sincero Enhorabuena Pero ya te mata Ah vale Que puedes y todo Pues ahora te mato Tú no te descuides ¿Eh? Que yo ahora te mato No, mire, mire Mira al lado aquí Como si nada Es una campeona Oye No te mueras en donde la Maceta Me cago en todo Pero bueno Que no te pongas en la maceta Cabrón Ay Dios mío Acompáñame anda Acompáñame un poco No quiero que estés Donde hay objetos Gracias Vale Te has muerto en un buen sitio Al final Menos mal Si mira Es que tenía una llave encima Este tío Como para haber muerto En un mal sitio En fin Si es que hay que tener Mucho cuidado Con esto Ah vale Hay láseres ahí No los había visto No puedo entrar Uy Está sonando La ambientación Del exterior Ha vuelto a buguearse La canción La ambientación Que diga Pero bueno Ya está sonando La que debe de sonar De botiquines De botiquines De botiquines Genial 11 y 8 Wow Pues genial De botiquines Pero vamos Tope bien Es mejor Es que no se puede Uy Estos son los que Hacen los disparos En propinas Y me pongo delante De ellos Cuando caen Intentemos evitar Ni puta idea De para que son Los botones Yo los pulso Y ya está Yo creo que son Para abrir Estas puertas Puede que haya Un puzzle aquí De apertura de puertas No lo sé Me temo Que las puertas No se están oyendo Al abrirse Y cerrarse Lo cual es un problema Me debe faltar Un botón aquí O Ya digo Ser esto Un puzzle De apertura De puertas Vale A lo mejor No lo es Es que si Es un puzzle así Y has tenido Un problema Al no haber Mirado La guía Esa puerta No sé Donde está Ya Yo ahí Me he perdido Vale Esta zona Hay que drenarla Hay un interruptor Ahí Luego tenemos Un bloque Empujable También En forma De escalera Hay un botiquín Aquí Creo Sí No sé ¿Es la puerta Que está aquí atrás? No No sé ¿Qué puerta Puede ser Tampoco Habían tantas Hemos activado Un montón De botones Puede que La trampilla De aquí atrás Está abierta Ahora Buah También Está como posibilidad La puerta De antes Hay muchas posibilidades Aquí Ahora que lo pienso No Esa puerta Sigue cerrada Vale Y supongo Que lo seguirá Hasta el fin De los tiempos No Tampoco ha variado Nada aquí No No le pasa nada A la trampilla Esta Qué raro Joder Pues no sé Qué hacer A lo mejor Hay que variar La pulsación De botones Aquí De alguna forma Para abrir La otra puerta Yo qué sé Yo quiero abrir La otra puerta Aunque se cierre La otra Ahora Buah Me parece Vamos a tener Que mirar Guía Para esto Porque Creo que Hay una pulsación De botones Determinada Para abrir La otra puerta Lo cual Me toca Los huevos Sí Creo que es Un puzzle De estos De pulsación De botones De una forma Determinada Así que Voy a tener Que mirar La guía Es que me tocan Los huevos Estos puzzles Tío A ver Ah vale No hay que hacer Nada especial Vale No hay que hacer Nada en especial No 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 Esa puerta No se abre ahora Vale 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 Pues nada Solo quería ver Si había el típico puzzle De pulsar interruptores De la forma correcta En este caso Botones Pero no Vale Tenemos dos cosas Hay que meterse A la piscina Para encontrar Un hueco muy pequeño Y luego salir Una sala Y por aquí En secreto Dice la guía También Aquí arriba Creo Sí Y el ratón Está en medio Pero le he quitado El cursor Del ratón Creo que puedo Habilitar una opción Para que no se vea El cursor Del ratón Cuando esté grabando Con el OBS Pero no me hace falta Activar eso De hecho Prefiero tenerlo activado Y todo Para que veáis Todo tal cual Yo lo veo Ahora hay que encontrar Ese hueco Al menos Me he librado Del típico puzzle De botones Pero el hueco Ese no sé dónde está Es que es un hueco Muy pequeño Por lo visto Va No Joder No sé dónde es Estas cosas me cansan Tío No ser capaz De encontrar Algo que debería ser Capaz de encontrar Coño ¿Dónde está el hueco Ese de los huevos? Tío ¿Dónde coño está? A ver Una esquina secreta Ah Vale aquí Joder Es el Coño Yo pensaba que Que yo pensaba Que era bajo el agua Pues no es bajo el agua Vale Pensaba que había que encontrar Un hueco bajo el agua Tío Dios mío Fuerte tontuna La mía También Así que no había que encontrar Ningún hueco bajo el agua Era por encima del agua Pero desde el agua A lo mejor se ha abierto la puerta de antes Así que vamos a volver atrás primero Pero bueno Vamos a tener que ir abajo En cualquier momento No Esta puerta no está abierta Así que deberíamos de Y no sé por qué Habían dos interruptores Para drenar el agua A lo mejor uno de ellos Es para llenar el agua Más adelante No lo sé De todos modos Parece que se puede volver aquí arriba Sin necesidad de llenar esto de agua de nuevo Hostia No creo que me muera ¿No? Si voy aquí No Porque parece que fuera el suelo Con No sé Posibilidades de activarse fuego O algo A ver Tenemos el botón de aquí El interruptor este Yo antes vi un interruptor aquí Tío Ah vale En otro lado Yo el bloque No sé qué hay que hacer con él todavía A lo mejor Es para volver Y ya está De momento lo voy a indorar Ocho Otro espacio de rastreo Tío Hostia Y hay láseres encima Vale Por aquí no es En ese momento Creo Habrá que matar a eso En láseres De alguna forma Si La guía lo dice así Literalmente Killing the lasers Eso es lo que no sé A qué láseres se refiere A los de aquí O a los del otro lado A los de la oficina Nada Vale Vale Este botón ¿Qué hace? ¿En serio? Ni puta idea De dónde está eso En un tejado Ahí Random Estoy pensando Estoy pensando Que a lo mejor Que a lo mejor Sí se puede Venir por aquí Pero con Sí Se puede Con sumo cuidado Pero se puede ¿No? Sí Mira Bien Bien Y creo que he quitado Los láseres En la oficina Creo Ahora me toca Volver Haciendo Si es que Volvería por arriba Pero Hay un láser También por allí Si intento ir por arriba Me mato también Así que la forma De volver Es la misma Joder Mola Esta zona De láseres Sí señor Bastante bien hecha A ver si Por la oficina Esa Me Me hace Estar más cerca De llegar A esa trampilla Ah la trampilla Esa La trampilla Esa Estoy pensando Que a lo mejor Es la Que hay Cuando subimos La escalera De cerca Del final De la tirolina Vale Y ahí está La puerta Que quedaba Muy bien Pero estaba imaginando Que el bloque este Solo ocultaba un interruptor O algo así Porque es que No podía servir Para nada más Volver No se puede volver Por aquí No Casi lo hago mal El último salto Y casi la cago Tío Pues vamos Por aquí Primero Vale Aquí hay que meter Una llave Y no la tengo Mejor No Por aquí No creo que sea Para el volver Nos va a estar Esperando un guardia Que mataremos Con todo nuestro flow Lo que rápido Ha muerto este ¿No? Ah Que tiene esto Y la llave Encima LOL Que suerte He encontrado La llave Nada más Ver la cerradura Como quien dice Pues nada Entrar aquí Era para eso Por lo visto Y Entonces Lo de la trampilla De antes No sé Ya veremos A lo mejor Es opcional Pero aún así Tengo ganas De ver Que hay por ahí No tiene ni título La llave No tiene nada Escrito Es la llave Fantasma Esta Holy Fuck Déjenme Coño Coño ¿Por qué hay un helicóptero ahí? No me des No me des No me des Uff ¿Por qué coño hay un helicóptero ahí? Tío Completamente parado en el aire ahí Bueno con las hélices en marcha Vale Pero parado No sé No está haciendo nada Ay mi madre No sé Si me va a atacar y todo El helicóptero ese Verás A la Tomb Raider Chronicles No me ha gastado helicóptero Yo no te he dicho daño Perdóneme usted la vida Se parecen más enemigos Y que me curo Pero Si no paso Estoy todo el rato con la bengalita en la mano Tío Si es que Si es que Si es que Pues parece que el nivel acaba aquí ¿Eh? Oh no ¿Qué coño? ¿Por qué se muestra eso? Hay que ir por ahí más tarde Acaba el nivel ahí Acababa el nivel ahí Si Pues nada Quiero ir a ver lo que hay por la trampilla Tío Pero Ya recargaré esta partida De todos modos Para no estar perdiendo mucho tiempo No No Un poquito más adelante Me llama la atención Que no sea obligatorio Investigar lo de la trampilla Vale Ahí Este es un buen save Si eludimos lo de la trampilla y tal Ya habéis visto 22 minutos Me marcaba ahí Más corto el nivel de lo que me figuraba Y el próximo es Venecia Que raro Que no se puede elegir el nivel del mapa del mundo Como suele pasar en los niveles de Tomb Raider 3 Lo de la trampilla es que debe ser para un secreto Y como ya me están dando suficientes cosas No voy ni a coger el secreto Es decir A lo mejor lo cojo Pero no me lo quedo Cargaré la partida de Venecia Y punto Es esta trampilla Claramente Era esta Si Es para un secreto Es que tiene que ser para un secreto Coño The fuck Y eso donde está Ah Vale 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 Ya entendí Este interruptor abre la puerta Que está en el otro espacio de rastreo ¿Verdad? Y no es de tiempo Vale, vale, vale Creo que ya entendí Sí, sí No sé si os acordaréis De la puerta de antes Esa es a la que se abre Seguro Pues nada Pues nada Voy a coger el contenido que hay ahí Y final del vídeo No, me voy a quedar los objetos Aunque son bengalas Aunque son bengalas Pero bueno Ahí está Un secretito más Este sí que era un poquito más complejo Este secreto Pero tampoco tanto Al final 48 bengalas Tengo más en las que pensaba Y cargando este Cargando esta partida Tengo 30 Dios Cada pack de bengalas Son 10 Wow No está nada mal eso Bueno, pues aquí lo dejamos Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos ya en otro continente Bueno, en otro continente no Pero en otra parte de Europa Sí En Italia esta vez En Venecia Adiós